Bienvenidos a un nuevo video de Fickland Hoy vamos a hacer el unboxing de este DVD Es la versión extendida de la segunda película del Hobbit Y aquí tenemos el estuche completamente sellado Este es un Blu-ray, no es DVD Y es la edición que viene con la llave de Tori O la llave de la montaña Aquí le estamos quitando el plástico que cubría el paquete Ahí dice que es la versión extendida Y ahora vamos a ver el contenido Este es el de la desolación de Smaug El estuche viene rígido Y trae adentro el de plástico Esta es la llave de la montaña Y aquí viene el certificado de originalidad De que es una llave auténtica Bueno me falta ir a ver si de veras abre la montaña Aquí ya tengo mi llave La voy a sacar para que la vean mejor Ahí está, se supone que es una réplica exacta a la original Bueno nada más me falta el mapa Y listos para buscar Erebor Y ahora vamos con el DVD Como vieron tiene un estuche exterior El cual está más bonito que el interior Y aquí tenemos la clásica propaganda que traen los DVDs Y los DVDs Tienen la portada del Hobbit Todos Y vienen de esta manera en un solo estuche Y aquí vemos desde otro ángulo la portada Y listo Espero que les haya gustado el video Suscríbanse y denle like y favoritos Adiós Gracias